Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny De los vestidos en vivo con Grupo Frontera Y sus amigos de Fernando con esta melodía que lleva por nombre Agachadita Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Y no para de bailar Esto es de frontera Y para Oye Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Ya van más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde Ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo de ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no voy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error Error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como es que yo vivo Intentándote olvidar otra vez me salió mal Si esta noche viviendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rojo y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que falle pero perdóname ¿Por qué no doy pa olvidarme de usted? Y no pregunte por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferiste irte Solo por un error Y error que tengo dos Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfile con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente No, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Música Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfile con el corazón Que no le desfile con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfile con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré No vas a querer Para todos ustedes Que se quedaron con ganas Del último beso Ahí les va chiquitito Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí te vas Como estás segura Tú de que lo amas Como sabes que no es solo un hombre más Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós muñeca Adiós Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No me niegues El sabor El último beso De amor De amor Del que nadie puede Del que nadie puede darte Ya verás Mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Qué mala suerte No tenerte Nunca más Mujer, mujer Cómo estás segura Tú de que lo amas Cómo sabes que no es solo un hombre más Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós 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 Si en este viaje No hay regreso Y antes de irte Por favor No me niegues El sabor Del último beso De amor Si de pronto Alguien de aquí Tu maldidad Deje que yo les cuente Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo Me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es ¡Grupo! 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 Señor Vicente Fernández De parte de Grupo Frontera ¡Vámonos Carlitos! ¡Vámonos Carlitos! Te miré Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te puse a ver ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena el viento y tu mirar Y al ras de tu escote tu lunar ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Te miré Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote tu lunar ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que más amas Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Grupo Frontera y Los Dorados Un duetito Esto es La Pareja Ideal Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Música 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 Eres lo que a mi vida Música Eres sensacional Música 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 Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Sabes, quiero pedirte que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música 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 Si se pudiera viajar al pasado Y decirme todo lo que ha pasado Y decirme todo lo que ha pasado Yo le diría al niño del pasado Que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas Y no mande flores Porque no hay doctores Pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria Si se pudiera borrar la memoria O solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi Pa' no conocerte Yo te creí cuando tu me juraste Que era para siempre Y ahora estas ausente Y que feo se siente Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo A nadie he besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doyó Y aun así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doyó Y aun así no te odio Es que me falte tu amor Es que me falta amor propio Y eso es Grupo Ronde Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo A nadie he besado yo Verte con él me doyó Y aun así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Oh, no te odio Qué me falta amor Gracias por ver el video.